Un incendio en la planta procesadora de metales ocurrido en la ciudad de San Luis Potosí. Autoridades de protección civil pidieron a la población suspender actividades al aire libre ante la propagación de una nube tóxica generada por el percance. Los bomberos de San Luis Potosí apagaron un incendio originado tras un derrame de aceites en el cuarto de controles de una planta tratadora de zinc ubicada en la zona poniente de la capital del estado. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque existe una intensa movilización de ambulancias hacia la zona. Protección civil trabaja para determinar las causas del incendio. Las autoridades de protección civil lanzaron una advertencia a la población para suspender actividades al aire libre hasta nuevo aviso debido al peligro tóxico que representa la nube de humo generada por el incendio. Bomberos de la capital son auxiliados por elementos policíacos para los cierres viales cercanos a la planta y diversas corporaciones de rescate. Para Imagen, Omar Hernández.